Que necesitan de, pa' que te dicen que no escucha, para hablar de. Y perpisa a la canadien, que asustamos a aquel papel de secundario. Que no escucha el bloque primario. ¿Dónde está el Soforo? Repisir, repisir, uva, policía suan de gran de La Habana. Repisir, repisir, uva, ser, mi música. Repisir, repisir, uva, policía suan de gran...